Me han dejado esta máquina de tatuar y me han dicho que no funciona. Se equivocaron al conectar estos dos YAT, lo hicieron así. Por lo tanto, a partir de aquí dejó de funcionar. Vamos a solucionarlo. Lo primero es comprobar que el pedal tiene continuidad cuando se pulsa. Las bobinas no se ven en mal estado, no tienen signos de calentamiento. El regulador es capaz de suministrar hasta 18 voltios. Vamos a ver qué lleva en su interior. Nos encontramos este circuito integrado roto. Va a haber que cambiarlo. Este chip es un LM25-126 y tiene 5 patillas. Realmente es un estabilizador de tensión. En nuestro caso está funcionando como un regulador de tensión. Donde su entrada sin regular entra por la patilla número 1 y la salida ya regulada la obtenemos por la 2. Es capaz de manejar intensidades hasta de 3 amperios. Y la tensión de entrada puede llegar hasta 40 voltios. La patilla 3 sería la masa, por la 4 tendremos la tensión de regulación y por la 5 tendremos, en el caso de que se provea de la circuitería, que no es nuestro caso, una desconexión del chip en caso de que se produzca un cotocircuito, por ejemplo, en la salida. Esta es la aplicación típica que nos proporciona el fabricante para hacer una fuente de alimentación regulable. Observamos que por aquí es donde se introduciría la tensión sin estabilizar. En nuestro caso serían unos 19 voltios aproximadamente. Observamos que no se está utilizando la función de desconexión automática, está puesta por tanto a masa. Tenemos la masa y por aquí tendríamos la regulación de la tensión de salida, que se hace con esta resistencia que se convertiría en un potenciómetro. Tenemos un diodo de protección de la salida y un filtro de tensión también de salida. Esta tensión de salida ya estaría estabilizada y regulada. Aquí tendríamos ya la carga. Os dejo también los valores típicos de los componentes. Para extraer el chip vamos a necesitar el plus. Como está roto no me voy a esmerar mucho. No usaré aire caliente, simplemente con un soldador lo sacaré. Para hacer este trabajo el soldador tiene que tener 40 vatios o más. Yo estoy usando uno de 40 vatios JBC. Como no tengo el chip y me urge la reparación lo que voy a hacer es extraerlo de esta plaquita. Con este calentador le aplicaré aire caliente a la parte inferior de la placa. El estaño sobrante lo quitaré con este soldador. Pero realmente vosotros también lo podéis hacer con malla de desordar. Esto le relationship está en edición a la parte inferior de los directores de losbia del金 . Para limpiar el flus podéis usar este producto o cualquier alcohol isopropílico Veamos si regula la tensión Casi 18 voltios, bien Ahora vamos a comprobar que funcionan las bobinas Bien Si ajustamos la tensión debe cambiar la frecuencia de la oscilación Bien Pues a montar Cuidadín al conectar los dos YAT Si nos equivocamos se volverá a romper la máquina Y listo, trabajo finalizado A seguir tatuando ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.